¡Eh, oiga! ¿Es usted un pobre? Diga usted ya de una vez si es un pobre. Sí, señor. Me parece que soy pobre. No sabe lo que me alegro. No he encontrado en toda la mañana un solo pobre. Tome esta limosna. Todo queda lejos. Los estancos, las farmacias, las iglesias, incluso los pobres. Carlos, soy un pobre. Me lo ha dicho ese señor y me ha dado un duro. ¿Te ha dado un duro así por las buenas? Se conoce que necesitaba dar limosna. Se puso muy contento cuando le dije que era pobre. Ahora que somos pobres, podremos defendernos. Yo no pienso ser pobre. Al menos por ahora. No sabe que está prohibido pedir. Yo no he pedido. ¿Puedo detenerle ahora mismo? Yo no he pedido. Señor guardia, se me acercó ese señor y me dio un duro. No he podido impedirlo. Un duro, no puede ser. Sí, señor guardia, mírelo, aquí lo tengo. Es verdad. Un duro en un minuto. Y uno van a muy poco más por estar todo el día con el uniforme. Venga, largaos, si no queréis que os pongan duro de multa. Es verdad, señor guardia.